Yo también ya me despido, gracias, gracias por habernos acompañado, yo soy Irán Murtado, ya el lunes, ya el lunes ya estará Nacho Lozano de regreso mientras tanto, el lunes van a ver, bueno yo les quiero agradecer de verdad por estos 15 días, gracias por permitirme entrar a sus hogares, gracias por permitirme acompañarlos durante estos días y esta cuarentena, espero verlos pronto, hasta la próxima, cuídense mucho.